Quiero ver Más poemas de mi autoría Quiero mirar más allá en donde han mirado los dioses para ver más de lo que ellos han visto Ver por ejemplo los límites del olvido y la cerca del tiempo Ver dónde se esconde la noche y ver dónde se acuesta el día Ver cómo desaparecen las alegrías y cómo se engendran los temores Verle la columna vertebral al aire y ver cuánta hambre aguanta la muerte Antes de venir a cobrarle la cuenta a la vida Ver lo que no han visto los ojos jamás Ver cómo se sostiene la tierra en la inmensidad ¿Por qué no se apaga el sol y por qué no se incendia el mundo con su calor? Ver cómo se engendra el amor y de dónde saca el viento fuerzas Y cómo se pega el agua a la tierra Ibalri, escrito en Bogotá en octubre 5 de 1984 En el turno radial como locutor de noticias En todo el agua a las 5 y 55 de la tarde Verla el agua a las 6 y 50 de la tarde Verloz de la gloria Si detjanse el agua a las 5 y 50 de la tarde Vi之clas se rechide el evento Verla el agua a las 6 y 5 y 5 Gracias por ver el video.